Daniel, junto a Zoom Oficial Ha pasado días y yo no olvido lo que fuimos, lo que fue Te llevaste la alegría, el motivo, porque vivo, te fallé Sé que te fallé, eso no lo olvidaré, sin ti en esta vida pierdo ya mi fe Mis días alegres se vuelven un infierno, solo me queda recordarte en cuadernos Escribiendo cada momento de felicidad, que pasé junto a ti, eres mi debilidad Por eso te dedico toda esta canción, que sea el comienzo de una reconciliación Pasan los días y me siento en soledad, sé que fue mi culpa pero ya no doy más Te digo esto con total sinceridad, solo te pido que me des otra oportunidad Quiero estar contigo presente y futuro, sacar el pasado y todo el lado oscuro Me veo más adelante como tu marido, tú sigues siendo la razón de todos mis latidos Regresa Ha pasado días y yo no olvido lo que fuimos, lo que fue Te llevaste la alegría, el motivo, porque vivo, me fallé Vivo pensando solo en tu alegría, tu felicidad a mi me da energía, porque nuestras almas aún hay conexión Aunque lo escondas te desmiente el corazón, sé que en tu mirada aún hay amor Es el sentimiento que a mi me enamoró y cuando estuvimos solitos los dos Me ponías esos ojos que me flechó, por favor corazón vuelve junto a mi Ya me di cuenta, la mujer que yo perdí, aún existen conexiones entre sí Que hay que reparar, eso depende de ti, que me digas que lo volvamos a intentar Y que nuestro amor jamás se va a acabar, luchemos contra vientos y mareas Y que nuestra relación, jamás habrá peleas Ha pasado días y yo no olvido lo que fuimos, lo que fue Te llevaste la alegría, el motivo, porque vivo, me fallé No olvido lo que he llevaste la alegría, la verdad En la alegría, el motivo, porque vivo, me fallé Gracias.